En una fría mañana de agosto en Sinaloa, donde las tensiones del narcotráfico a menudo se entrelazan con la vida cotidiana, un nuevo capítulo de drama y conflicto se despliega en la escena pública. La noticia de un enfrentamiento armado ha acaparado los titulares, no solo por el desenlace violento, sino por la conmovedora y controvertida reacción de una mujer que en el centro de la tormenta ha llevado su dolor y su indignación a las puertas del poder militar. El incidente comenzó cuando un operativo sorpresa de las fuerzas militares en un vecindario conocido por su actividad delictiva dio lugar a un enfrentamiento con un grupo armado. En el tumulto de balas y caos, uno de los hombres que cayó abatido por las fuerzas de seguridad fue un conocido sicario, cuyo nombre resonaba con notoriedad en las páginas de los periódicos locales y en los relatos de los informantes. Este individuo, un miembro de alto rango de una de las organizaciones criminales más temidas de la región, había estado en el centro de un sinfín de actividades ilícitas que incluían desde tráfico de drogas hasta extorsiones violentas. Sin embargo, lo que comenzó como una operación militar para imponer el orden y reducir el impacto de la violencia en Sinaloa, pronto se transformó en un escenario cargado de emociones y controversia. En lugar de recibir el reconocimiento de una comunidad ansiosa por la paz, los soldados se encontraron frente a una mujer desesperada que, con lágrimas en los ojos y voz cargada de reproche, no dudó en confrontar a los militares que habían dado fin a la vida de su esposo. La escena es dramática, en medio de una multitud que observa en silencio. La esposa del sicario se presenta con una mezcla de rabia y tristeza. Su angustia no es solo por la pérdida personal, sino por la forma en que su marido fue abatido en un enfrentamiento que ella considera injusto. Entre sollozos y gritos, reclama a los militares por la brutalidad de la operación, cuestionando la legitimidad de la acción y pidiendo justicia, no solo para su esposo, sino para la familia que queda atrás. Su actuación ha capturado la atención de los medios y la curiosidad del público, generando un torbellino de debates y reflexiones sobre la violencia, la justicia y la humanidad en medio del conflicto. Mientras las cámaras de los noticieros se enfocan en la figura desgarradora de la mujer, el drama de su reclamo se convierte en una narrativa que va más allá del simple enfrentamiento armado. Este episodio ha desatado una serie de cuestionamientos sobre las decisiones tácticas de las fuerzas de seguridad, el impacto emocional en las familias de aquellos involucrados en el narcotráfico y la forma en que la violencia perpetúa un ciclo sin fin de sufrimiento y dolor. En un estado tan enredado de la guerra contra el crimen como Sinaloa, donde los límites entre víctima y victimario a menudo se desdibujan, el lamento de la esposa del sicario plantea una pregunta perturbadora. ¿Cómo se mide la justicia en un escenario donde la línea entre el bien y el mal parece siempre oscura? Su historia es un reflejo de las complejidades humanas y morales que emergen en el centro de un conflicto interminable y ofrece una mirada profunda a las consecuencias personales de una guerra que deja cicatrices profundas en todos los involucrados. En una mañana que comenzó, con la promesa de una calma ordinaria, los eventos que se desplegaron en el corazón de la ciudad de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, transformaron el ambiente en un escenario de profunda conmoción y controversia. En un área conocida por su turbulenta relación con el narcotráfico, la noticia de un enfrentamiento armado entre sicarios y militares ha capturado la atención no solo por su violencia, sino por la dramática reacción de la esposa del abatido. La escena del conflicto se sitúa en el sector noreste de Culiacán, un barrio caracterizado por sus calles estrechas y empedradas, donde las casas de una planta están rodeadas por muros altos que intentan ofrecer privacidad en una región donde la seguridad es una ilusión esquiva. El operativo militar, dirigido por un escuadrón especializado en operaciones urbanas, se llevó a cabo en la madrugada, cuando la mayoría de los residentes aún se encontraban en un sueño tranquilo. Las fuerzas militares alertadas por informes de inteligencia sobre un posible refugio de miembros de un cártel en la zona comenzaron su acción con una precisión calculada. Los soldados, equipados con rifles de asalto M4, visores nocturnos y chalecos antibalas, avanzaron con cuidado. Los M4 de uso común en operaciones urbanas estaban cargados con munición de alta velocidad, diseñada para perforar y neutralizar objetivos con rapidez. La escena estaba impregnada de una tensión palpable cuando las primeras ráfagas de disparos resonaron, seguidas por el retumbar de granadas de fragmentación que iluminaron la oscuridad con destellos cegadores. En el enfrentamiento, los sicarios armados con rifles de asalto AK-47 y pistolas de alto calibre respondieron con violencia igual de intensa. Los AK-47, conocidos por su durabilidad y potencia, fueron utilizados para repeler a los soldados en un intercambio de balas que dejó marcas de humo y polvo en el aire. Las balas perforaron las paredes y los automóviles estacionados, creando una escena de caos y destrucción. Entre los combatientes, abatidos se encontraba Ricardo el Chacal López, un sicario de alto perfil que había sido un nombre temido en los círculos criminales de Sinaloa. Su muerte, aunque esperada por las fuerzas de seguridad, fue un golpe significativo para su organización. En medio del caos del enfrentamiento, el cuerpo de López yacía en el suelo, rodeado de armas, casquillos de bala y restos de granadas. La escena se convirtió en el epicentro de una nueva ola de indignación. La esposa de López, identificada como María Guadalupe Martínez, apareció en el lugar del incidente a las pocas horas del enfrentamiento. María, de aproximadamente 30 años, llegó al sitio en un estado de agitación extrema. Su rostro, marcado por el llanto y la desesperación, contrastaba con la imagen de un barrio en ruinas. Con una actitud desafiante y una voz cargada de acusación, María se dirigió a los oficiales militares presentes, cuestionando la brutalidad de la operación, exigiendo respuestas. María, con lágrimas en los ojos, clamaba por justicia, no sólo para su esposo, sino para su familia devastada. Su reclamo, hecho en medio de un grupo de periodistas y residentes curiosos, se convirtió en un potente símbolo de dolor y la confusión que impregnan la vida en zonas de conflicto. Su acusación de que el operativo militar había sido excesivo y despiadado resonó en la comunidad, generando un debate intenso sobre las tácticas utilizadas por las fuerzas del orden y el impacto de estas operaciones en las familias de los implicados. El ambiente en Culiacán se vio fuertemente alterado por estos eventos. Los residentes, quienes han aprendido a vivir con la constante amenaza de la violencia, ahora enfrentan una nueva capa de incertidumbre y miedo. Las calles, que antes sólo conocían la calma tensa de una vida cotidiana entrecortada por el riesgo, ahora son testigos de una protesta pública que cuestiona la justicia y la ética en medio de la guerra contra el narcotráfico. La presencia de María Guadalupe Martínez en el centro de la controversia pone en evidencia la complejidad humana que se encuentra en el núcleo de estos conflictos. Su dolor personal, enmarcado por la pérdida y el duelo, ofrece una perspectiva profunda sobre cómo la violencia impacta a las familias de los involucrados. En un entorno donde la línea entre el bien y el mal se difumina, la demanda de justicia de María se convierte en una pregunta más amplia sobre la humanidad y la moralidad en tiempos de guerra. La intervención militar en Culiacán ha dejado una huella duradera y el lamento de la esposa del sicario es sólo uno de los muchos ecos de una guerra interminable. La escena, llena de contrastes y matices, refleja la realidad cruda de un conflicto que va más allá de los titulares, adentrándose en las vidas personales y las comunidades afectadas. Mientras la ciudad sigue su curso, la incertidumbre persiste y la búsqueda de justicia continúa en medio del caos y la tragedia. En las horas siguientes del enfrentamiento en Culiacán, el impacto de la tragedia se profundiza y se extiende por toda la región. La noticia de la confrontación y el dramático reclamo de María Guadalupe Martínez comienzan a circular rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación, generando un torrente de reacciones y opiniones. La narrativa de la esposa del sicario se convierte en un tema candente, atrayendo la atención de la opinión pública y desatando un debate sobre la ética y la efectividad de las operaciones militares en áreas de conflicto. El despliegue de medios de comunicación se intensifica a medida que los reporteros se apresuran a cubrir cada ángulo de la historia. Las cámaras de televisión y los periodistas se congregan en el lugar del enfrentamiento, documentando el devastador impacto del operativo en la emotiva protesta de María. Las imágenes de la escena muestran no solo los escombros y el caos del enfrentamiento, sino también la presencia perturbadora de la mujer que, en su dolor, se convierte en el rostro de una controversia más amplia. Los analistas de seguridad y los expertos en conflictos ofrecen sus perspectivas sobre la operación militar. Algunos argumentan que el uso de fuerza letal era necesario para neutralizar una amenaza significativa y proteger a la comunidad de la violencia del narcotráfico. Señalan que el abatimiento de López, aunque trágico para su familia, representa un paso crucial en la lucha contra los cárteles y la restauración del orden en una región marcada por el crimen organizado. Por otro lado, los defensores de los derechos humanos y los críticos del gobierno cuestionan la brutalidad del operativo y la falta de medidas para minimizar el impacto en los civiles. Argumentan que, en un contexto tan cargado de violencia, es fundamental que las fuerzas de seguridad actúen con la máxima precisión y sensibilidad, evitando el uso excesivo de la fuerza y tomando en cuenta las consecuencias para las familias de los involucrados. La historia de María Guadalupe Martínez se convierte en un símbolo de la necesidad de revisar y reformar las tácticas de seguridad para evitar la tragedia y el sufrimiento innecesario. El impacto en la comunidad local es profundo y duradero. Las familias en Culiacán, muchas de las cuales han experimentado el terror de la violencia en primera persona, se enfrentan a una nueva ola de ansiedad y desconfianza. Las calles que habían comenzado a recuperarse de los estragos del enfrentamiento ahora están llenas de murmullos, de preocupación y discusiones acaloradas. Las escuelas que habían sido cerradas durante el operativo vuelven a abrir, pero el ambiente sigue cargado de una tensión palpable. La respuesta de las autoridades a la protesta de María Guadalupe Martínez también se convierte en un punto focal. Los funcionarios del gobierno, al enfrentar el escrutinio público, tienen que navegar entre las demandas de justicia de la comunidad y las expectativas de una actuación efectiva contra el narcotráfico. La presión sobre el gobierno para que proporcione respuestas claras y soluciones efectivas es inmensa. Y el caso de María Guadalupe Martínez se convierte en un catalizador sobre el debate sobre cómo abordar la violencia y el crimen en el estado de Sinaloa. Las organizaciones humanitarias y los grupos de apoyo también entran en acción, brindando asistencia a las familias afectadas por la violencia. En medio del caos y el dolor, estas organizaciones ofrecen ayuda para enfrentar las necesidades básicas y proporcionar apoyo emocional a quienes han perdido a sus seres queridos. La tragedia de Culiacán se convierte en una oportunidad para que estas organizaciones refuercen su presencia y promuevan la paz y la reconciliación en una comunidad desgarrada. María Guadalupe Martínez, mientras tanto, continúa su búsqueda de justicia. Su historia se convierte en un llamado a la reflexión sobre la naturaleza del conflicto y el costo humano de la guerra contra el narcotráfico. Su lucha, que comienza con el lamento de una viuda, se transforma en una voz para aquellos que sufren en silencio y su experiencia pone de relieve la necesidad de una solución que no solo aborde el crimen, sino que también reconozca y compense el dolor de las familias atrapadas en la guerra. A medida que los días pasan, la situación en Culiacán sigue evolucionando. La ciudad, que ha sido testigo de un episodio de violencia y conflicto, enfrenta el desafío de reconstruirse y encontrar un camino hacia la paz. La historia de María Guadalupe Martínez y el enfrentamiento armado se convierten en un recordatorio doloroso de las complejidades y los costos de la guerra contra el narcotráfico y el futuro de la región permanece en una delicada balanza, esperando una resolución que pueda traer alivio y esperanza a quienes han sido profundamente afectados. Si te ha gustado el video, no olvides darle un pulgar arriba, activar la campanita de notificaciones, pulsando clic dos veces y comentar hasta un sí.